He-Man y los amos del universo Creado en el año de 1981 por el diseñador de juguetes Mark Taylor, fue adaptado por Royer Sweet a los juguetes y por Carol Lundberg para la animación, con un número de fans que aumenta día con día. Con la adquisición de Mega y la licencia original de Mattel, era cuestión de tiempo para que hiciera su operación en la línea de bloques. Antes de ver la luz oficialmente, Mega nos daba una idea de lo que planeaban, para mirar así las reacciones y no dar pasos en falso. La respuesta a la exposición fue todo un éxito, y aprovechando el nuevo auge por Moto y con un Colton customizado presentado como prototipo, dio mucho de qué hablar. He-Man montado sobre un felino a modo de Battle Cat dejaba a todos atónitos. Para esta muestra se utilizaron figuras de World of Warcraft, y solo el héroe montado sobre su bestia se mostraron como personajes en la Toy Fair. Al observar la emoción de los fans, Mega se atrevió a dar el paso con moldes nuevos, desechando así la idea de reutilizar los de WoW. He-Man y Skeletor fueron lanzados como rompeolas, seguidos de Beastman, Faker, Tila, Man of Arms, y Evelyn. El castillo de Grayskull fue mostrado desde el comienzo, y para su lanzamiento final sufrió algunos cambios. Luce más grande y con un mejor diseño. Recientemente se mostraron más fotos del castillo. Cuenta con un elevador, un calabozo, el trono, y mucho más. Así como las figuras de Tila en un tono verde, Sorceress, Man of Arms, Beastman en colores roquizos, He-Man y Skeletor. Con la grandiosa cantidad de 3,508 piezas, promete dar mucho trabajo a la hora de armar. También fue lanzado el Wild Rider, que contiene dos versiones diferentes de He-Man y Skeletor, con un hacha y una espada respectivamente. En la Power Con, fueron presentados Stratos y Skate Glow para la serie 5. Por otra parte, fueron lanzadas dos figuras en la línea Kubros, Skeletor y He-Man. Así que tal vez veamos muchas figuras del universo Motu, al mero estilo de Mattel en los años 80's, sacándole jugo a cada personaje. Aunque solo es el comienzo de la línea, promete ser una de las mejores, pues ha tenido la aceptación de todos, reviviendo la infancia y la nostalgia, incluso con la aparición de Customs de la misma serie. Esperemos que la línea siga como hasta ahora, sorprendiéndonos con cada set y figura como lo ha hecho. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!